Hola amigos, estamos acá en un nuevo video en esta ocasión seguimos con los clásicos del metal chileno y vamos a presentar a la banda Execrator y sus demos que son Non Novice del 92 Dead of God del 93 y el EP Burning in the Shadows que este es Burning in the Shadows cuando salió le pusieron Burning, se equivocaron y lo corrigieron después de una edición que salió en el 97 el correcto sería Burning in the Shadows EP de 1994 reeditado en 1997 bueno, esta banda Execrator se formó en el año 92 está activa nos toca un dead metal así bien pesado así están con el serio Australis Record en este momento el último trabajo que ellos tuvieron fue To the Glorious Satan que es del 2012 que ahí ya están con integrantes los integrantes actuales que son Juan Pablo Donoso en la batería Julio Espinosa en la guitarra y Álvaro Lillo en el bajo y las voces esa es la formación la última formación de Execrator para estos demos en Demo Non Novice año 92 era con Julio Espinosa en la guitarra Álvaro Lillo en el bajo aquí Álvaro Lillo empezó haciendo el bajo y terminó siendo el vocalista y también tiene otras bandas que está radicado en en Suecia en Watain creo que es la banda que está como black metal así Jaime Parada era el vocalista bueno, en estos tres las tres reseñas que voy a hacer el vocalista era Jaime Parada después pasó a ser el vocalista Álvaro Lillo hubo otro vocalista también entre medio ahí les voy a contar Julio Espinosa en la guitarra Álvaro Lillo en el bajo Jaime Parada en las voces y Alex Ortega en la batería y Robinson en guitarra también o sea, eran cinco integrantes cuando empezaron Non Novice esto es del año 92 es un cassette bueno, es un cassette es como serigrafiado antiguo yo me acuerdo cuando lo tuve cuando iba a Las Palmas este cassette que está aquí ese Non Novice era un cassette cortito son solamente 11 minutos pero súper pesada la batería suena distorsionado así como las guitarras los solos o sea, muy atrayente suena como un sonido como funerario así las voces oscuras de de Jaime Parada así fue como que dio harto que hablar así cuando salió Non Novice era de culto o sea, hasta ahora lo siguen buscando este cassette es como de colección tengo entendido que salió una edición en CD hace poco de los demos y ahí están los dos demos más LP están en el en esta edición nueva son los demos compilación del 2017 y ahí están los los dos demos más LP el Burning the Shadows Dead of God y Non Novice bueno Execrator como estaba contando el Non Novice este Non Novice solamente 11 minutos pero bastante entretenido o sea los temas son Feeling Dead Forever Non Novice y Eternal Awake y esto fue grabado en el estudio ACUS mezclado por José Luis Corral en mayo de 1992 son demos de culto el otro demo que tiene es el Death of God aquí tiene una carátula que una carátula que al parecer es de Giger es como unas las típicas carátulas de Giger este del año 93 la iluminación acá era con Julio Espinosa en la guitarra Álvaro Lillo en el bajo Marco Carreño en la batería y Jaime Pará en las voces y hubieron algunos cambios integrantes este demo también es pesado es como que aquí suena aquí como que se empieza a parecer como a Dayside así unas partes como Glen Benton así y unos riffs como bien potentes así como bien el Nicolás bueno de hecho son son así son un estilo pesado así como como disonante así como zumbido así la batería la voz muy oscura se escucha muy potente y el otro es el Burning in the Shadow que es un EP este EP es del 94 cuando lo hicieron le pusieron Burning in the Shadow y era Burning se equivocaron al hacer la impresión se llama se llama correctamente Burning in the Shadow pero por algún error de ortografía le pusieron Burning in the Shadow bueno aquí están los temas de los demo está el intro un intro nuevo que está No Noise To the World with Satan Killing the Name of God como el tema como el tema de Reza que es el tema ching este es Kill in the Name of God después viene Death of God Under the Baphomer y acá hay un tema nuevo que se llama Born in the Shadow que es el tema que o Burning in the Shadow no hay ahí tengo las dudas que es el tema que el único tema nuevo más el intro que era para este para este EP pero acá están regramados los temas y suena mucho más pesado con Blas así más potente se escucha más oscura la voz así como con Blas y guitarra tisonante así potente así es muy recomendable este de colección este EP bueno los demo y el EP son como lo lo primero que hizo esta banda y después eh lanzaron su álbum que es Silent Murder pero ya en el año 96 habían pasado dos años Silent Murder que fue su primer álbum y aquí ya no estaba Jaime Parada estaba Julio Espinosa Álvaro Lillo pasó a hacer las voces y el bajo Pablo Clárez pasó a dar la batería y Francisco Torre la guitarra unos cambios aquí la banda ha tenido varios cambios después del Silent Murder viene otro álbum que se llama Execrator que es del 98 ahí hicieron otro cambio más Julio Espinosa en la guitarra Álvaro Lillo el bajo y voz Roberto Nervi pasó a hacer la guitarra Ignacio Reddy en la batería y después viene el The Butchery este álbum es del año 2008 ahí hubo un un lapso grande entre entre el año 98 y el 2008 pasaron 10 años para que volviera Execrator ahí hubo tuvo como activo entre el 92 hasta el 98 con dos álbumes un EP y dos demos y algunos cambios de integrante y después apareció en el 2008 recién con The Butchery que es este álbum por Road Force y aquí estoy un poco atorado voy a tomar un poco aquí estaba con Julio Espinosa Roberto Nervi Daniel Duarte pasó a ser la voz y el bajo y Juan Pablo Donoso aquí hubo unos cambios de alineación y después el último álbum que es Tuta Gloria Satan que es del 2012 aquí volvió Álvaro Lillo y se transformó en un trío nuevamente con Julio Espinosa a las guitarras y Juan Pablo Donoso en la batería este fue el último álbum y lo último que sacaron son los demos que están en una edición que es del creo 2000 2017 están los demos los dos demos más LP en una edición como para tenerlo en formato CD ojalá salieran en vinilo sería ideal que esto sería ideal que esto saliera en un vinilo o alguna edición como como más o por último los cassettes de nuevo hacer una reedición lo podrían hacer bueno ahí hay que esperar a ver qué pasa con estos grupos ya siguiendo hablando de Execrator esta banda me acuerdo cuando yo lo escuché en el programa de Jorge Aedo música otro nivel un programa en el radio tiempo y ahí me acuerdo que tocaron dos temas que era el Feeling Dead y el Forever y yo y sonaba ustedes saben cómo suenan las transmisiones de radio como que está como amplificado y sonaba muy potente la batería la distorsión y quedé pegado y después me conseguí el demo ya y esta banda empezó a dar que hablar o sea el sonido como muy saturado así pesado como como funerario así como un grupo la voz oscura así yo me acuerdo que eran bastante cotizados en esa época y quedaron como demos de culto y después cuando hicieron el Burning the Shadow ahí ya ya sonaban ya parecido a Dayside con Blast así más potente así una cosa similar a lo que pasó con Tottencorp que hizo sus dos demos y después hizo el Oral Multilords y acá fue algo parecido con los dos demos de Execrator como una como medio como producción como más sencilla y el EP como más potente así como que está una recopilación de los demos de algunos temas de los demos en el Burning the Shadow y ahí suena más potente con Blast y con más mejor grabado o sea con más más potencia o sea hay una similitud ahí después de los demos el EP el que lo lanzó para ya tenían la puerta lista para sacar el álbum entonces con ese sonido ya pasaron a otro a otro nivel o sea con el sonido del del Burning the Shadow o sea ahí con un sonido mucho más potente más comercial así como para lanzarse y ahí se van de gira y comienza todo el tema de la promoción vamos con la reseña del álbum bueno vamos primero con Non Novis demo cortito de 11 minutos que empieza con Feeling Death que empieza con unos riffs potentes así melódicos como agónicos así un intenso unos riffs intrincados agudos batería potente así fue una como la batería como amplificada así y el responsante así intenso extorsionado y ahí la voz oscura que dice feel the power feeling death así con una voz oscura así y ahí unos responsantes así como siempre usted hace como ritmo como machacante así responsante con voz cavernosa de ahí feel the power feeling death de ahí full risk potente intenso cambio un rasgueo intenso golpe batería fuerte así intenso grito Jaime así rip power pegado golpe batería al solo intrincado y melódico tiene una mezcla de golpes de batería pesado con amplificados con solo bien bien como complejo intrincado así como tétrico y pegado viene forever que empieza con un solo de batería con un golpe enérgico y empieza con un risk cortante así y como que después se desencadena con un risk potente así pesado que como que marca todo el tema y ahí empieza el golpe de batería y empieza la voz cavernosa y ahí continúa y fraseo rip power intenso percusión golpe batería así pesado muy embalado este tema solo melódico intrincado como que interrumpenlo solo continúa con un risk pesado intenso con voz funeraria así voz oscura fraseo forever y al final dice thank you y ahí termina el lado uno el cassette después viene el lado dos que es con non novice que es un risk agónico enérgico empieza percusión golpe batería rip pulsante intenso grito full percusión este tema en el bono de chau le pusieron como un intro así pero aquí empieza de una así grito full percusión intensa fraseo velocidad gutural el riff brutal intenso el coro dice no novice domino y un grito y así como que grita y ahí full riff intenso francés onérgico riff ragio chorus y ahí se estuvo da gloria in satan full riff intenso power golpe batería y el fin dice satan mira temas cortitos de 2 minutos 2 minutos 30 y el último eternal away que empieza como bien en balón así como un riff power melódico y un grito así full percusión riff rasgueo cortante golpe batería fraseo jaime intenso riff power por la batería saturada así es como una constante de todo el demo la batería pesada así distorsionada y ahí es eternal awake full riff solo guitarra entrincada los solo melódico riff melódico fraseo full los riffs cortados así rasgueo intenso eternal awake solo agónico intenso un dúo como de solo y final y termina 11 minutos y uno queda como un gusto a poco quiere seguir escuchando después demo 2 dead of god pasó un año hicieron el dead of god con esa carátula que es como de gear esas carátulas raras así de este suizo que hace unos dibujos que salían de su mente creador de alguien bueno empieza con dead of god empieza una percusión bajo grito dead of god así unos gritos como ya aquí una influencia como de isai así unos gritos así como 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 vociferaciones full batería riff disonante grito dead of god ahí dos veces y full percusión empieza batería enérgica en un ritmo como cavernícola así pulsante la percusión así como pegada así oscura francés enérgico dead of god dead of god y dice tres veces light sight light sight full bajo batería percusión intensa y continúa el tema con bajo batería cavernícola a esa batería como pegada así riff disonante aquí se volvieron como más gritos así blast y riff solo voces recitación te dice oh master sing full riff power bajo intenso golpe batería fraseo final dead of god termina y después viene under the baphomet batería golpe secuencia fraseo under the power of baphomet full 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 power chorus the attack of the extracurator in the holy crucifix the holy in the written and blasphemies and atrocities voz energica tipo glen benton aquí pesa la voz repite under the power of baphomet como el como el once upon the cross una cosa así entre el león y once upon the cross parecido under the power of baphomet endless suffer from the last full blasphemy aquí se empiezan los blasphemy ya aquí empieza como la influencia que venía después solo enérgico melódico power rip chorus repite full fraseo enérgico intenso rasgueo intenso bajo se siente bien el bajo también aquí mucho más golpe batería redoble under the power of baphomet into the temple of the last profanes bodies come to hell to sacrifice or return our life y ahí termina y viene otro tema to the war with satan parecido al tema de de venon full percusión intensa fraseo enérgico rip power blasphemy gritos claro aquí señal blasphemy empieza a notarse fraseo enérgico full voz in the war with satan rítm melódico intenso full velocidad pulsante cambios bajo intenso full power batería intensa war with satan rip power en fin después viene killing the name of god como el rey dice que dice más china empieza con rip punzante blasphemy intenso golpe batería blasphemy gritos rip power intenso golpe batería rip potente full percusión aquí aquí una una parte que dice caverní con así hay dos blasphemy y como que todo un fraseo y enérgico y el fraseo dice creation of terror for madness of religion inquisition die y ahí dice después night infamy majesty y el fraseo inquisition killing the name of god inquisition killing the name of god ahí repite dos veces después viene full rip punzante bajo blasphemy full percusión intensa night blasphemy del fraseo my scream death of god full solo melódico enérgico agudo percusión solo rip intenso full percusión carnícola fraseo killing the name of god son cuatro temas son cuatro temas del segundo demo y después viene el burning in the shadows que es el gp burning in the shadows bueno cuatro temas después burning in the shadows que empieza con un intro aquí con unos golpes batería sonido así como con eco así tipo dartron en la blaze como empieza la blaze una cosa así y después empieza el nod nobis con una base green más pesado un nod nobis como con blast bit así más más elaborado los solos mejores suena más más dinámico así como mejor grabado y después viene to the world with satan también la misma temática el blast bit pesado el sonido los rips mejor logrado todo la parte de las voces juegos de voces con unos gritos y después el famoso killing the name of god también todos estos temas mucho mejor grabado la batería la ball blast sonido más contundente cambiaron todas las guitarras son las más pesadas la igualización viene el dead of god también con la misma característica under the baphomet y el último es tema nuevo que es burning the shadow que ese tema viene solo en el EP y empieza con riva intenso full blast bit fraseo intenso grito gruñido aquí aparece que no estaba como agudo percusión intensa chorus burning the dawn of the dawn 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 burn in the bloody altar burn burning in the shadow full riva enérgico percusión intensa blast bit solo riva agudo full percusión blast bit grito oscuro blast bit full fraseo burn in the shadow solo intrincado avanzada solomedóico blast gruñido y ahí termina born in the shadow y termina y eso serían los los dos demos más el EP o sea totalmente de colección esta banda sigue activa esperemos que saque un nuevo álbum aquí hay una cosa que la banda está de Santiago pero el vocalista vive en Suecia porque tiene unos proyectos ahí con Watain que es Álvaro Lillo entonces probablemente vive en Estocolmo entonces él probablemente vendrá acá a grabar el próximo álbum o no sé cómo lo harán a lo mejor y aparte él también está de vocalista en Andercroft entonces hace este un multi instrumentista al valor y bueno uno de los mejores músicos porque está activo en Execrator en Kako Kako Damon aunque otra banda que ya tiene varios álbumes hasta el 2014 esta banda es de una banda que está hecha en Suecia en Estocolmo y aparte tiene Andercroft que también es miembro y hasta el último álbum estuvo en el bajo de Seven Hex y tiene otra banda más que se llama Salper o sea tiene un montón esta es de Santiago también pero ya además Black Metal o sea está impulsionando Black Metal Death Metal Death Black es por lo que él o sea tiene en este momento cuatro bandas o sea pero vive en Suecia entonces probablemente si es que hacen otro álbum él volverá a grabarlo o lo grabará allá o lo mezclará allá no sé cómo lo vivirán así que por ahora sigue como el activo vocalista pero es como el cerebro en este momento de la banda o sea en los demos estaba Jaime Pará pero ahora está Álvaro Lillo como el como el vocalista principal de Execrator así que vamos a estar haciendo otras reseñas de otros álbumes y bueno muy recomendable estos demos y el EP sobre todo el Pony de Shadow estén muy bien hasta luego